Buenas gentecilla, aquí a Pixelados en Gravity Bond y es una mierda de juego, pero vamos a jugar porque, no sé, porque me apetece Eh, a ver, ¿qué cajones es esto? A ver... Go to the furnace room, sí, claro, sé dónde está Dios, ¿cómo hablan? Parece que tengan sida ¡Eh! Se han copiado todos, son gemelos, perdidos Uh, qué feos son todos Hola señor, hola, 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 te voy a perseguir durante todo el juego y en eso consistirá el gameplay No, va, a ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Dios, todos los hombres son calvos Ah, no, este no, este no, pero joder ¡Eh! También están repetidos los camareros, joder No, no podían inventarse, uh, hola señor, quieres ser mi novio Va La, 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 a ver Yo quiero entrar aquí Hola Uh, uh, oh, me he colado Me he colado Estoy robando No voy a, no voy a ponerme Oh, pues tenía que ir aquí Press it to your door Vale Ah, vale, aquí Ábreme, ábreme Eh, press No me deja Estoy apretando Ah, ahora, ahora, ahora No estaba apretando Eh, ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Uh, uh, esta es la, la cámara o las torturas A ver qué hay aquí ¡Dinero, no! ¿Pero qué carajos es esto? Uh Oh, me he vestido Qué sexy Delivered this drink to the men with the... ¿esto es veneno? ¿Dónde está el señor? Tengo que volver a subir ¡Hola! La, 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 la A ver, no te caigas bebida Dios, esto es veneno fijo Uh, uh, qué difícil de encontrar Hay tantos señores rojos en el mundo Hola, amor Está ahí usted bajo Oh, qué cara enfadado Ven, muérete Sé feliz Adiós, adiós Usted, muérase Oh, qué guarro Tengo que encontrar la salida Pues no sé dónde está la salida Por dónde he venido, ¿no? Me tengo que ir Te vas a morir Y me vas a pillar La, 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 la Voy por las cabezas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Exit! ¡Exit! ¡Vayámonos! ¡Exit! 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 ¡Uh! ¡Uh, me he encontrado! ¡Uh, uh, uh! Oh, sí, sí, sabía que era veneno Sí, 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 sí Dios, qué voz más rara Esto es perturbador Este juego súper perturbador ¿Estoy acabado? ¡Oh, me han pagado! ¡Uh! ¡Me voy a hacer rico! Bueno, rica Ya, ya está el juego No hay más Tengo que envenenar a alguien Soy guay ¡Uh! No me estoy Otra sala Hola Hola, señor Hola No vengo a vener a nadie Go to the... Otra vez Hola, señor ¿Me da su dinero? ¡Uh! Qué potorra ¿Quieres la lápiz? No Ah, for a nice room A ver ¿Qué es esto? Me tengo que suicida ¡Uh! ¿En serio? ¿En serio? A ver Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¡Ah! ¡Ah! No Press spy to zoom ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy? No entiendo Tengo que volver ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Vamos a matar a alguien? ¿Esto? ¿Esto para mí también? ¡Oh! ¡Cuántas cosas tengo! A ver ¿A quién mato? ¡Uh! ¡Uh! A ver Moose will Eh... Ah, vale Guay Sí, perfecto Eh... Vale Tengo que matar esto ¡Uh! 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 ¿No? ¿Pero así? ¡Me cago en que te mueras! ¡Hijo de perra! ¡Va a morir! No Igual tengo que usar esto ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡No te puedes morir! ¡No! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Que te congeles! ¡Que te congeles! ¡No, no! Igual le tengo que dar alguna parte Pues le estoy dando ¡Muérete! ¡Ábrete! ¡Ábrete, sésamo! ¡Aquí! ¡Me cago en! ¡Ahora! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Te has abierto, eh! ¡Jeje! ¡Uh! No, no hay nada que coger ¡No hay nada que coger! ¡Otra vez! ¡Joder! Estoy cansada de robar, eh Vale, a ver ¡Uh! ¡Ahora! Es que antes no me estaba rimando Lo suficiente Vale, tengo que ir ahí No voy a perder el tiempo ¡Uh! 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 ¡The five birds! Yo que sé lo que son los cinco pájaros Voy a... Cinco pájaros Yo que sé Ajá, ajá ¡Dios! ¡Cuánto! ¿Qué son los cinco pájaros? ¿Alguien me lo dice? ¡Dios! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Este juego muy raro ¡Ay, perdón! ¡Uh! ¿Por qué no entras? ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Señor? ¿Está bien? ¿Hay alguien? Me siento sola Me siento sola ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿El tren de la bruja? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra vez Otra vez A ver A ver ¡Oh, Dios! ¡Uh! Yo quiero esta mesa Me encanta la mesa No No había que hacerle fotos ¡Pájaros! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh! ¿Has muerto? No era mi intención Pajarito Pajarito No era mi intención No me digas que tengo que ir volando ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Por aquí Ábrete Y tú también ¡Eh! ¡Que me abráis! ¡Hijo de fe! ¡Eeeh! No ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo encontrarás? Ah, mira Aquí hay otra Otra Otras Eso Mierda, no No quería hacerle foto a la puerta ¡Uh! Lo siento, pajarito ¡Ah! ¡Ah! ¡Pajarito! Te recordaré Otro Otro Aquí hay otro Otro pajarito que va a morir Por culpa mía ¿Por qué se mueran los pájaros? Es que no tiene sentido ¿Alguien no encuentra sentido a este juego? ¡Oh! ¡Ay, chiquitín! Cosita bonita ¡Oh, Dios! En fin En fin, en fin, en fin Vamos a ver Otra puerta Otra puerta Aquí había otra ¿Está en la misma? Sí, está abierta ¿Y a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Puertecita abierta Otra puertecita abierta Y tú no te abres, cabrón Otra bros Eh, no Ni de coña Ni de coña ¿En serio? Bueno Preparaos para ver a morir A Cell En 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡Uf! A ver A ver qué tal Dios, Dios, Dios No te caigas Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios ¡Uf! No te caigas No te caigas ahora ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Uf! Vale, vale Vale, vale Vamos primero aquí Aquí están los pajaritos ¡Uf! Dios, qué juego Más raro A ver por qué cojones Tengo que fotografiar pajaritos ¡Para muerte! ¿Hola? ¡Uf! ¡Uf! Bueno, no golpan, no Y el segundo Otro pajarito ¡Ay, ay! Me he olvidado ya Me he olvidado ya ¡Muy! ¡Eh! ¡Eh! Estoy toda hecha una fuerte ¡Eh! ¡Va, muérete! ¿Qué eran pájaros bomba o algo? No, no, no entiendo nada No entiendo nada A ver, vámonos ¡Vámonos! He cumplido mi misión Ya está todo Espero que no me tenga que pegar con nadie Vale Vale, elijo Obvio Tengo que saltar Sí, mejor saltar A ver A ver ¡Uh! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ya he vuelto Eh... Salida Salida aquí ¡Salir aquí! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! ¡Hija perra! No entiendo nada ¡No! ¡Puti! ¡Vuelve aquí, zorra! Pero, en serio Esto no tiene sentido ¿Cómo puedo estar corriendo Si me han disparado? Que se ha ido por aquí ¡Puti! Me cago en... Es que... Es que... ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Dios, qué susto Qué susto Qué susto Esto no puede correr, tío ¿Qué se habrá ido por aquí? ¡Hijo de puta! ¡No! Encima, encima Te cachondeas de mí, eh, perra Te cachondeas de mí ¡No corras! ¡No corras! Ven aquí Ven aquí Perra asquerosa Te voy a encontrar ¡Eh! ¡No! 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 ¿Qué carajos? ¿Era mi mujer? ¿Qué era? ¿Qué es esto? ¿Alguien me explica qué es esto? No entiendo nada ¿Ya está? ¿Este es el juego? O sea, me paso un rato jugando para que me maten y se acabe el juego ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Ya está? ¿Este es el juego de todo? ¿En serio? ¿Qué cojones he jugado? O sea, he perdido un rato, un buen rato jugando a esto para no entender nada Y bueno, gentecilla, espero que os haya gustado Darle like, comentar, compartir con cada uno de vuestros amigos Porque eso nos ayuda mucho Y todo eso, muchas gracias y hasta luego, gentecilla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!